Marujita Marujita Contento yo canto por ti Por esos cabellos negros Todo un poco bonito Esos son los soñadores Labios colocan de sí Dioné, Tuber, Lucho, Armando Isaac, Samuel Y yo soy disco Solo somos siete y nada más Aún me, yo la quiero Aún me, Marujita Maru Aún me, yo la adoro Aún me, Marujita Maru Muévete chiquita, muévete, muévete Muévete chiquita, muévete, muévete Aún me, yo la quiero Aún me, Marujita Maru Aún me, yo la adoro Y como suena, es guitarra, oye Samuel Báilalo, gózalo, báilalo, gózalo Los sureños Marujita, marujita, soñate en mi corazón Marujita, marujita, contenta yo canto por ti Por esos cabellos negros, tú te pones como bonito Esos ojos soñadores, labios color carnesí Y esto va para todas las marujitas Y mira como bailan, mira como gozan A usted, yo la quiero A usted, marujita, maro A usted, yo la adoro A usted, marujita, maro Baila, marujita, baila Baila, marujita, baila Baila, marujita, baila A usted, yo la quiero A usted, marujita, maro A usted, yo la adoro A usted, marujita, maro A usted, yo la adoro A usted, marujita, maro Baila, baila, baila Chiquita, chiquita, bonita Y apretadita Chiquita, bonita Y apretadita Se va, se va, se va, se va A usted, marujita, 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 marujita CC por Antarctica Films Argentina